La iniciativa Diálogos de Salud y Cáncer llega a Sevilla. En la céntrica plaza de la Encarnación se ha instalado una carpa interactiva en la que los visitantes pueden descubrir la medicina de precisión y su papel en la lucha contra el cáncer. Los mayores avances han sido lo que llamamos la medicina de precisión y es que ya no hay un tratamiento global para todos los pacientes sino que es un tratamiento mucho más personalizado, un tratamiento dirigido basado en las características moleculares de cada tumor. Esta iniciativa ha sido desarrollada por las sociedades españolas de Oncología Médica, Anatomía Patológica y Farmacia Hospitalaria con el apoyo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y Bristol Myers Squibb y ya ha visitado las ciudades de Granada y Madrid. La medicina de precisión es poner nombre y apellidos al cáncer, al cáncer de cada una de las personas, es decir, centrarnos en cada persona, en lo que tiene cada persona y darnos cuenta de qué tiene de especial. En España se diagnostican cada año 270.000 nuevos casos de cáncer. Precisamente Andalucía es la comunidad con mayor incidencia, seguida de Cataluña y Madrid. Nos encontramos en un momento dulce porque estamos observando la incorporación de fármacos que verdaderamente suponen una innovación, estamos prolongando la supervivencia de los pacientes, estamos mejorando la calidad de vida. Este tipo de iniciativas de cara a los pacientes y también de cara a la sociedad en general tiene una importancia porque acercan a toda la sociedad el conocimiento del cáncer, las distintas fases, los avances que ha habido. Los expertos apuntan a que la medicina de precisión podría revolucionar el tratamiento del cáncer para los próximos 20 años.